¿Qué diferencia hay entre juegos con material y juegos en función del material? ¿Juego con material o juego en función del material? ¿Qué diferencia hay entre juegos con material y juegos en función del 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 material? ¿Qué diferencia hay entre juegos en función del material y juegos en función del material y juegos en función del material? No, no. Pero si esta material o no, no le da más falta. No, no. No, no. Porque es una coerencia. No vale. Tirar el escudo. Lo loco. Lo loco. Lo loco. Lo loco. 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 Que se eche más para el agua que no se ve. O sea, que haga el juego ahí, en medio. Loco. 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 Que pena. No, no, no. Eh! No. No. No, no. No, no, no. Loco. Estai contigo. Ma desde luego de nuevo. No, no. No, no. No, no, no. No. No, no, no. Un balón por pareja y no lo vamos a dar. Un balón por pareja. Un balón por pareja y no lo vamos a dar. Un balón por pareja y no lo vamos a dar. Un balón por pareja y no lo vamos a dar. Un balón por pareja y no lo vamos a dar. Un balón por pareja y no lo vamos a dar. Un balón por pareja y no lo vamos a dar. Un balón por pareja y no lo vamos a dar. Un balón por pareja y no lo vamos a dar. Un balón por pareja y no lo vamos a dar. Un balón por pareja y no lo vamos a dar. Un balón por pareja y no lo vamos a dar. Un balón por pareja y no lo vamos a dar. Un balón por pareja y no lo vamos a dar. Un balón por pareja y no lo vamos a dar. Un balón por pareja y no lo vamos a dar. Un balón por pareja y no lo vamos a dar. Un balón por pareja y no lo vamos a dar. Un balón por pareja y no lo vamos a dar. Un balón por pareja y no lo vamos a dar. Un balón por pareja y no lo vamos a dar. Un balón por pareja y no lo vamos a dar. Un balón por pareja y no lo vamos a dar. Un balón por pareja y no lo vamos a dar. Un balón por pareja y no lo vamos a dar. Joder, me piso 10.000 partes, que no se ayuda. Claro, no vale. El chico vale. Bien, sí. Bien, madre, ¿o bien? Sí. Estoy redentando, ya. ¡Hai, Raúl! ¡Hai, ché! ¡Vamos a vernos, por favor! ¡Vamos, por favor! Sí, no, sí, ya. No es que tu te hagas. ¿Dónde piensas, tú? Pero el mamá. ¡Ya! ¡Ya! ¿De verdad, papá? ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Amplica, María! ¡Hai, Raúl! ¡Aquí está! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que no, me lo vamos a poner en el parmeado. Lo que hay que hacer, lo dicen y me lo voy a dejar en el barrio. Ahora, para que otro, me lo voy a poner en el parmeado. Si no, me lo voy a poner. ¿Dónde vas? La que dais Adri, Adri... Lleva a balón arriba que se opea Y vamos, más intensidad, tío, vamos Pablo, y el boli de la pizarra lo tienes tú Vamos, un poquito más intensidad Vamos, Carlos Mejor lo tienes ahí fuera, el producto ¡Vamos, Carlos! Pablo, Pablo, que si hay 27 al uno. ¡Cuidado! ¿Quién se le queda? ¡Baco! 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 ¡No puede ser para nada! ¡Movelo! 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 ¿Pollan? ¡Movelo, Mariano! battlefield! ¡Quiénisco! ¡No, que no! Que con esto... ¡Vamos a王é! ¡Movelo! El Barri cuidado, el Barri claw! ¡Escuadilla! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! ¡Bravo! 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 ¡Vaya, vaya tranquilo! ¡Vamos un poquito más allá! ¡Vamos a correr! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!